¿Por qué yo no voté a los miembros del gobierno ECEC? Yo voté a Pedro Santisteve para alcalde. Y entonces, lo que en principio pudo ser inexperiencia o prejuicios, en estos momentos se ha convertido, después de un año ya pasado, en otra cosa. Los prejuicios no han variado, la asunción de ser alcalde de toda la ciudad no existe y lo que pudo ser inexperiencia, en estos momentos se ha convertido en ineficacia, lo cual es muy grave para Zaragoza. Los créditos no son a perpetuidad y, por lo tanto, es muy importante que el actual alcalde entienda que cuando un ayuntamiento en su primer año no ha planificado lo que van a ser los cuatro años, cuando no lo empiece a ejecutar inmediatamente, el cuarto año no se ha desarrollado nada. Yo estoy convencido que los 80.000 no son antisistema. Yo estoy convencido que los 80.000 no votaron a esa candidatura para que hubiese una concejala de educación y de infancia que pusiese en su Twitter que había que hacer crowdfunding para pagar la fianza del que agredió al presidente del gobierno, llamándose Mariano Rajoy, el presidente de gobierno de España, el presidente de gobierno de mi país, mi presidente de gobierno. Quiero decir, hay que dejarse de prejuicios. Esta es una ciudad con un potencial increíble. Y esta ciudad se merece un alcalde que se crea la ciudad. Y, por lo tanto, estamos a tiempo todavía, pero hemos perdido un año, de que esta ciudad ocupe el lugar que debe ocupar. ¿C cree que el desarrollo industrial, que los trabajos que generan I más D en esta ciudad no son necesarios? ¿O cree que son necesarios? ¿C cree que esta ciudad crece y que mediante el crecimiento de esta ciudad nosotros, a través de los impuestos, podemos repartir? ¿O no lo cree? ¿C cree que la emergencia es algo a solucionar? ¿O algo de lo cual vivir políticamente? ¿Ö es algo de lo que vivirIELD? ¿O se va a pensar y que la emergencia, cómo no hay que la crecimiento de esta ciudad esta ciudad. ¿O algo de lo que imágenes sigan? ¿En enlightened o algo de lo que vivir opiniones? ¿O sea que la emergencia, lo que existe es algo a solucionar? Gracias.